Es una película completamente desenfrenada en cuanto a la acción, con muchas influencias gamers, que esto nos interpela como malditos nerds, y cositas del cine de terror. Contra todos, viste, Alan. ¿Sabés que tengo muchas ganas de verla? La nueva de uno de los Skargars está ahí, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, uno de los hermanos. Creo que son siete y tres son actores junto al padre, que en este caso es el bueno de Bill, que tiene una performance física increíble. Es It, el payaso maldito, en las nuevas versiones de Muschietti. Exactamente, que vamos a ver en contra de todos, que va a estar disponible a partir de mañana en todos los cines del país, y tuve el agrado de participar y de que me hayan invitado a la band premiere del día lunes. Hermosa. Que es una película completamente desenfrenada en cuanto a la acción, con muchas influencias gamers, que esto nos interpela como malditos nerds, y cositas del cine de terror. Que si quieren les voy contando, en este caso, el debut en las grandes salas de Moritz Maw, que es este director, que su presentación de por sí yo la banco muchísimo. Que tiene algunos errores en la parte argumental, pero se sostiene con todas estas fotografías de combate que hacen que sea una película súper para aprovechar si te gusta esta clase de películas. Ok. Empezamos por el principio contando de qué trata. Dale. Vamos a decir que es una versión alternativa de la historia de los Juegos del Hambre, donde hay una matriarga, que es la buena de Funky Jansen, en este caso como Hilda van der Kourt. Ok. Que es un número extraño, pero que es igual, si no la película hacen seis, es el mismo personaje prácticamente, con la misma ropita que hace de villana. Bueno, en este caso, esta matriarga utiliza un día en el año para hacer un sacrificio de todos los pueblos que ella organiza y demás, ¿no? Ok. El bueno de Boy, que es el personaje de Bill, ve cómo sacrifican a su familia y por algo se salva, que no sabemos por qué, y aparece un chamán que lo rescata y lo entrena siendo chico para cobrar venganza más adelante. O sea, medio una especie de Kill Bill meets Hunger Games y tenemos que empezar a hacer la... Totalmente. Buen mix. Buena referencia, digamos. Sí. Total. Pero un poco pasado más a lo extremo, ya que este chamán, primero lo... A ver, lo cuida y al mismo tiempo lo tortura en este entrenamiento para que sea un arma que en el día de mañana pueda cobrar venganza contra este personaje. Bien. Lo llamativo y lo piola de todo esto que tiene influencias en cuanto al gaming muy, muy, muy notorias e importantes para quien consumía y consumimos alguna vez algunos arcades de estos que son el Beating Up, que es este arcade donde vos caminás de manera lateral junto a otro personaje derrotando a todos los villanos alrededor. Esta película utiliza ese tipo de juegos para marcar su narrativa. Bien. ¿Por qué? Porque en la película cada vez que vemos cómo avanza están en diferentes escenarios este personaje evil que es recontra violento, energético y va eliminando diferentes o mejor dicho oleas de enemigos junto a algún compañero y también utilizando diferentes armas en el camino como puede ser una pistola sus puños cuchillos y muchas otras cosas más que les doy un asterisco a ustedes a ver si lo pueden sacar. Utiliza un utensillo de cocina para matar no quise decir matar pero para eliminar lo demás. original y que no es el convencional o sea... No, no, o sea no es un tenedor otra cosa utiliza. Ay, a ver ¿Cómo se llama? No. Ay, no es cuchara una sopapa no, nada que ver ¿Por qué la sopapa en la cocina? No cocinaba nunca ay, no me agarró como un colador El palo cocina no, tampoco Un asartén No. Una cacerola Bueno, lo lindo de todo esto que no lo sacaron todavía es que el director utiliza muy buenos escenarios para desarrollar estas coreografías de combate que son muy, muy tremendas muy espectaculares que en cierto punto ya hasta no se llega a entender en pantalla lo que está ocurriendo pero le damos el el ok de decir bueno ok hiciste algo diferente con este estilo de John Wick pero llegado completamente al extremo yendo hasta bizarro en muchas ocasiones y con muchos tintes del cine de clase B mostrándote cómo se rompen los huesos escuchándolo los gritos de los personajes cuando sufren estos tipos de de golpes y violencia que es un buen un buen tilde ahora cuando hablamos de esto de la influencia del mundo de gaming por este tipo de juego también aparece explícitamente la pantalla ¿por qué? porque el personaje es un personaje sordomudo con el cual no se puede comunicar y justamente Bill utiliza gestos y demás para hablar con otros o comunicarse con otros personajes el recuerdo que tiene el personaje para sobrevivir en todos estos años es de él jugando a un videojuego en un salón de arcade con su hermana a partir de ese recuerdo decide utilizar la voz de ese personaje para que narre toda la película ¿se entiende? bien de hecho en el trailer creo que aparece también es una voz muy grave que es del actor de doblaje que estuvo en Hatcher que es una serie de animación y demás que es muy notoria y es muy gracioso como nunca habla Bill en este caso voy en la película con los demás personajes si no es esta voz locutada en off de este personaje de Archer que está tan copado porque esta idea de tener una línea directa con los videojuegos lo utiliza el mismo personaje en su vida porque todo lo que aprendió y lo que le hace bien en su vida lo aprendió en ese videojuego bien ¿con qué voy a esto? que él habla y se manifiesta y se posiciona como si fuese un personaje de los videojuegos por ejemplo está peleando con alguien y le dice bueno patada simple cuadrado fuerte y demás o dice player one win por ejemplo ok o sea que tiene una estética full gamer en ese sentido con una narrativa que también acompaña a esa misma estética exactamente o sea se nutre todo eso para quienes tal vez consumimos o somos parte de ambos mundos de los videojuegos como del cine y es un guiño piola en esta primera película del director que en cierta manera se entiende que tiene muchísimas inconsistencias narrativas argumentales perdón con lo que respecto y por qué pasa esto y por qué sucedió el otro pero si esto era así por qué sucedió a Saba que en cierto punto quieren darle un plot twist en el tercer arco pero que no se sostiene bajo ningún punto de vista o sea que como ópera prima funciona en estos aspectos que vos mencionabas pero en la general ¿cuántos Alan Eskenone le estamos poniendo a contra todo? se banca porque repito es una ópera prima que tiene se nutre en muchísimos lados de muchísimos géneros diferentes en esta idea de que sea parte de un videojuego de tomar esas licencias que hay muchas frases de un juego de peleas muy clásico con Mortal Kombat que lo utiliza y le da esa sonrisa al espectador le crea esa sonrisa además que tiene un humor completamente absurdo negro que hasta cierto punto uno o sea no es una comedia pero se ríe y dice bueno ok está bien es un John Wick completamente desproporcionado en la violencia porque también John Wick tiene una manera muy estética ¿no? de utilizar de eliminar contrincantes y acá es el otro punto entonces para cerrar el concepto es un sí es un ni es un no no es un sí completamente si te gusta el estilo es un siete fuerte bien un siete fuerte un siete fuerte entonces para contra todos que se estrena mañana el día de mañana exactamente mañana en cine ya la pueden ir a ver ya la pueden ir a ver aquí a la 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 Gracias.